Este es Germán jugando con el tricky ball, es una bola que está llena de alimento, tiene un orificio y él tiene que rodarla para que la bola le vaya soltando el alimento poco a poco. Esta es Lily, su compañera de juegos, que nunca le quita la bola pero se espera que Germán haga el trabajo para ver que va soltando. También le gusta meterla en el cañito porque como que direcciona la bola más fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!